Tú me has llamado por mi nombre, Señor aquí estoy Mi alma busca una respuesta en medio del dolor Como una tierra sedienta, reseca y sin amor Ahora contemplo en tu santuario tu gloria y tu esplendor Tú me has llamado por mi nombre, Señor aquí estoy Mi alma busca una respuesta en medio del dolor Como una tierra sedienta, reseca y sin amor Ahora contemplo en tu santuario tu gloria y tu esplendor Te adoro a ti, Señor, te amo a ti, mi Señor Te adoro a ti, Señor, te amo a ti, mi Señor Te adoro a ti, Señor, te alaba y te bendice mi corazón Tú me has llamado por mi nombre, Señor aquí estoy Mi alma busca una respuesta en medio del dolor Como una tierra sedienta, reseca y sin amor Ahora contemplo en tu santuario tu gloria y tu esplendor Te adoro a ti, Señor, te amo a ti, mi Señor Te adoro a ti, Señor, te amo a ti, mi Señor Te adoro a ti, Señor, te alaba y te bendice mi corazón Mi corazón, te alaba y te bendice Dios, porque tú has mirado mi pequeñez. Estaba muerto yo y hoy resucité. Te adoro a ti, Señor, te amo a ti, mi Señor, te alaba y te bendice mi corazón. Te adoro a ti, mi Señor, te amo a ti, mi Señor, te alaba y te bendice mi corazón. Mi corazón, te alaba y te bendice. Mi corazón, te alaba y te bendice mi corazón. Mi corazón, te alaba y te bendice mi corazón. Amén. Amén.